¿Se han preguntado quién es Shane? ¿Por qué abrirá un marketplace en México? ¿Qué significa esto? ¿Y por qué quiere comenzar a producir aquí en el país? Mi nombre es Miguel Payares, soy periodista de negocios y bienvenidos a esta video columna. Shane es una empresa de origen chino, se especializa en vender ropa. La compañía es conocida por sus prendas que son normalmente económicas y también su calidad es a veces cuestionada. Shane acaba de anunciar que abrió un marketplace aquí en México, pero primero vamos por partes. ¿Qué significa tener un marketplace aquí en el país? Se trata de un espacio virtual donde se realizan actividades comerciales de compra y venta. Hay compradores, hay vendedores. En el caso del marketplace de Shane, ellos son vendedores, pero también permiten a otros participar con la venta de sus productos. Shane es una empresa fundada en 2008, pero ha tenido un crecimiento exponencial en los últimos años. Sus fundadores, además de hacerse millonarios, encontraron un nicho de negocio que en sus inicios fue detonado por influencers de YouTube que hacían reseñas de ropa y mostraban al público qué ventajas, qué desventajas tenían y ahí empezó a crecer la compañía. Regresando a la noticia, Shane abrirá su marketplace aquí en México y está convocando a vendedores a sumarse a su plataforma. El programa piloto aquí en México inició en enero, pero fue en este mes de junio, hace unos días, cuando realizó el lanzamiento oficial. Pero Shane no solo se enfocará a la moda rápida, también se está ampliando sus horizontes y está participando en otras categorías, por ejemplo, belleza, cuidado personal, hasta electrodomésticos. Entre las buenas noticias para los mexicanos está que los vendedores que se integren a Shane podrán participar del programa de capacitación global de la empresa llamado Acelera Shane. Y existen casos donde estos vendedores han aumentado hasta 50% sus ventas, una aceleración muy importante. La empresa también está contemplando realizar una fabricación de sus productos aquí en México, pero esto todavía no es seguro. Ahora bien, ¿por qué Shane llega hasta ahora a México? La apertura y acceso a plataformas o empresas de origen chino tiene algo que ver, tiene relación con la política del presidente Andrés Manuel López Obrador. Años antes, usted recordará, las inversiones de China en México eran mínimas, son mínimas. Y aunque no había como tal un bloqueo comercial, nuestro vecino del norte, Estados Unidos, parecía dominar el mercado y evitar a toda costa que este tipo de empresas entraran. Estaremos ahora viviendo una nueva época empresarial, llegarán nuevas compañías chinas. Quedan varias preguntas, pero también quedamos a la expectativa sobre el impacto de Shane en los competidores regionales. Por ejemplo, Mercado Libre, los competidores globales, Amazon, pero también sobre las empresas mexicanas como Liverpool y otras. Mi nombre es Miguel Payares, soy periodista de negocios, los veo en otra videocolumna con más y muchas más ideas de negocios. Hasta la próxima.